Tengo una información que ustedes ya capaz que lo vieron, pero tal vez no. Entonces, les informo acá. La Real Academia Española dijo, vamos a poner esta palabra en el diccionario. A ver. COVIDiota. COVIDiota. COVIDiota, que lo toman como un sustantivo, ¿ves? Entonces dice, una persona que tercamente ignora el protocolo de distanciamiento social, ayudando así a seguir propagando el COVID-19. Ejemplo, ¿en serio vas a ir a visitar a tu amigo? Eh, brother, no seas COVIDiota, ¿sí? Claro. Bueno, entonces. En mi barrio le dice de otra forma, ¿no? Bueno, se le puede decir de muchas maneras, ¿sí? Le dicen Udo, también en Udo la palabra. También Udo. Sí, Udo Uda. Udo, bueno. Sí, Udo Uda. Bueno, entonces, así se le puede usar esta palabra y ya está aceptada. Es increíble que hasta la Real Academia Española haya tenido que intervenir para decirte, no seas por Dios. Y sí, exactamente. ¿Y el otro qué dice abajo? Y el otro dice abajo, por ejemplo, el otro ejemplo dice, un pendejo que acumula comida y provisiones en exceso, innecesariamente difundiendo el medio al COVID-19 y privando a otros de suministros vitales. ¿Ves a ese tipo con 200 rollos de papel higiénico? ¡Qué pedazo de COVIDiota! Manso COVIDiota, ¿cuál? Exacto. Sí, la verdad que está bien que la Real Academia haya intervenido porque de esta forma cierra ambos términos, COVID e idiota. Exacto. O sea, para esa persona que no está haciendo... Es decir, porque hay muchos, lamentablemente, negacionistas todavía hasta el día de hoy, que salen sin barbijo, que no se cuidan... Lamentablemente porque está tomando bastante... Y estamos en alerta y hay que seguir cuidándose. Sí, está seria la cosa, la verdad. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿ya encargaste tus extensiones? Todavía no. Todavía no. ¿Cómo te parece? Es un buen momento para que las encargues. A ver, a ver. Porque tenemos el mejor lugar en extensiones Tucumán. En extensiones Tucumán te podés dirigir a... Y Juan Luis Nugués 1545, que es altura Viamonte 1550, o al 434-6616, o al 3816-109981, extensiones Tucumán, el pelo te queda bárbaro. Y tenés una más. Unita más, bonita más. Bueno, escuchen esto, escuchen esto. En el oriente, yo me viene el oriente. Yo te quiero, estamos en televisión, no en radio, ¿no? Así que pero si vean esto, si quieres. Bueno, escúchenme y véanme. Escúchenlo y véanme. Estamos en tele, por si yo te encuentro. Estamos en vivo, bueno. Lo escuchen. Yo viví un tiempo en oriente y esto es bastante, bastante, me llama mucho la atención. Estuve en Corea, en Japón. Sí. La gente pasaba caminando y yo digo, chete, ¿está maquillado o no? Efectivamente, allá está tomando mucho, pero mucho volumen el tema del maquillaje. Maquillaje en hombres. En hombres, ¿por qué? Anotá corchó. Exactamente, por favor, presten atención. Se está haciendo, miren, miren. ¿Eso es perfilado? ¿Eso se llama perfilado de cejas, puede ser? Exactamente, mirá, se está, entonces, se está volviendo mucho. Mira, a ver si la tiene hecho, mira, el perfilado de cejas. Ya saben, ¿eh? Cuando aparezca uno acá, mirá, es el primer plano. Tiki. No, mirá, todavía no tengo, no tengo, no tengo. Se lo hizo, por eso faltó ayer. Quería estar bien, en su vida quería estar impecable. Y llegaste bien. Bueno, te comento. Está tomando muchísimo. Maquillaje para hombres. Para hombres, entonces. Pero no es el mismo maquillaje para hombres para la mujer. No es el mismo, ¿por qué? Porque ya el hombre tiene otra piel, ¿sí? Otra piel, ajá. Pero hace varios años se está tomando. Pero el sistema es el mismo, te tiene que, pues, yo hablo del desconocimiento, ¿no? Sí, exacto. Es el mismo proceso, obviamente, que los productos son distintos, ¿no? Bien. Pero entonces, ¿qué dicen allá? Hay mucha gente que por temor al ser visto, que yo, no entra directamente a comprar productos cosméticos en lugares de mujeres, ¿sí? Por una cuestión social. Claro. Entonces dijeron, vamos a crear una sección, todo para hombres, ¿sí? De maquillaje para hombres. Qué bueno. Entonces está siendo muy común y está creciendo muchísimo el uso de maquillaje. Ya que hay mucho. Sí, claro. Hay mucho coqueto. Hay demasiado. O sea, allá la sociedad, sí. Está perfecto. Está perfecto. Como la gente necesita, sí, hace muchos meetings. Hay que deconstruirse, hay que deconstruirse. Exacto. Dijeron, nosotros también queremos estar bien, ¿sí? Porque algunas veces no salimos muy bien, entonces me quiero poner un buen maquillaje y quiero salir bien. Muy bueno, sí, sí, estaría bueno. Así que bueno, ahí está. Ya saben, si se empiezan a ver otros chicos con maquillaje en la calle. Sí, a no sorprenderse. No se sorprendan, está todo bien. Está buenísimo.